Me ha llegado un paquete de Temo y lo quería abrir con vosotras. Pedí estas limas porque ahora me estoy haciendo las uñas en casa y estas estaban super baratas de la marca OP. Pedí también este raspador quitapelos, pensaba que era más grande. Voy a hacer aquí una pequeña prueba a ver qué tal funciona. Oye, pues sí, he sacado un montón de pelos. ¡Ey! La verdad que esto va muy bien. Había visto que esto es lo que mejor iba para quitar los pelos. Esta espátula para quitar las gotas de la ducha, de la mampara. Y la verdad que me ha sorprendido mucho la calidad. Pesa bastante y es así un negro muy bonito. Tenía este bastante feucho de Ikea y le dará un toque decorativo a la ducha. Y mirad qué bonita queda ahí esta espátula así en negro. Luego también compré esta diadema con las muñequeras para cuando te lavas la cara que no se te venga todo el agua. Y mirad qué funda tan bonita, navideña, me he pedido. Con dibujitos en relieve, me encanta así para navidad. Y he pedido estos tiradores para estar cómodo, para cambiar estos así de Ikea que son bastante feos. En realidad quería poner estos porque me sobró uno, pero estos eran mucho más caros que este. Este costaba un euro creo. ¿Y qué me decís de este bote que he comprado? Para poner el sirope de arce que lo tengo ahora en una garrafa así feucha y con esto quedará súper bonito en el carrito. Y viene con estas etiquetas, lo que pasa que creo que el de sirope de arce no viene. Pues no, no está, pero me guardo estas etiquetas por si algún día tengo algo de esto, aunque lo dudo porque no me gusta nada el azúcar. Y estos son como siropes para el café. No sé cuántas veces he cambiado ya esta habitación. El rascador lo voy a poner ahí al lado de la ventana para que los gatos puedan estar ahí mirando por la ventana, que les encanta. Me encanta como queda aquí el rascador con vistas a la ventana. ¡Gracias! 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 Hoy estoy hecha polvo, no he bajado la regla, estoy resfriada, también estoy cansada ya de toda la semana. Hoy es viernes, este fin de hoy quiero poner la decoración navideña así que quiero limpiarlo todo antes de ponerlo. Así que bueno, voy a grabar mientras limpio y así nos motivamos entre todas. Estoy en esos días que no te apetece hacer nada y está todo super dejado y esto aún desmotiva más. Para que veáis el nivel de pereza que tengo no he desecho ni la maleta del gimnasio desde el martes. Ayer cambié la distribución de esta habitación y me encanta como ha quedado, creo que ya va a ser la definitiva. A la dona le encanta el arañador ahí y mirar por la ventana y además da el solecito. Así que bueno, antes de nada me voy a hacer un café para coger energía. Ya me he hecho un buen café, estoy fatal, ahora me estoy poniendo aún peor, tengo la nariz súper tapada. Encima se me junta también con la alergia. Así que bueno, a ver si me arribo un poquito con el café. Antes de nada voy a poner los tiradores que me llegaron el otro día de Temu. La verdad que me gustan incluso más que este y este era mucho más barato. Lo veo como más finito y más bonito. Vale, no entiendo nada, lo estoy intentando poner y no pasa más de aquí, no sé por qué. Así que nada, lo voy a tener que devolver. Vaya chasco. ¡Gracias! ¡Gracias! he puesto esta mantita aquí a la de uno parece que le gusta y 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 He puesto estos adornos que compré el otro día en Zarajón. Mirad qué bonita esta bola de nieve. Es preciosa, me costó 23 euros. Y también compré esta casita con luz LED dentro. Que bueno, no ilumina mucho la verdad. Pero en teoría está siempre encendida, no se puede apagar. Y esta creo que me costó 16 euros. También tengo esta vela en forma de árbol de Navidad. Que compré otro año en Zarajón. Creo que ya tiene un par de años. Lo que pasa es que suelta muchísima purpurina y no quiero que se la coman los gatos. Mirad, ya viene este. Así que la voy a poner en la cocina, en un sitio donde no lleguen. Y la voy a poner aquí arriba. Y mirad cómo tengo la mano en un momento de tocarla. Y bueno, esto ya es otra cosa. Está todo mucho más recogido. Me estresa un montón la entrada llena de cosas. Ya se está yendo la luz. Y iremos a hacer la compra. Hemos comprado Rafaelo. Estos que son como Ferrero Rocio pero de marca Blanca. Cola Cao. Compramos el pan entero y lo cortamos. Hemos comprado dos. Huevos. Nachos de estos Tex-Mex. Palletitas navideñas. Cacao. Uno para cada uno que tenemos los labios hechos de polvo. Regañas. Que esto contamos un montón siempre. Las Oreo de marca Blanca. Una lata grande de atún. Y bolsas de basura. Y luego hemos comprado zumos. Que estos no custan un montón. De naranja. De piña y de manzana con kiwi y uva. Hemos comprado estos macarons. Croquetas de pollo ya hechas. Tomates. Un boniato para hacerlo tipo patata en la airfryer. Dátiles. Manzanas. El queso este de pesto. Roquefort. Este está súper bueno. Aguacates. Queso rallado para hacer espajitas. Y Philadelphia que haremos una tarta de queso que hemos visto una receta rápida en el micro. Y Philadelphia que haremos una receta rápida en el micro. Y Philadelphia que haremos una receta rápida en el micro. Bueno, me voy a ir a dormir ya. No son ni las 10. Estoy hecha polvo, como ya os he dicho. Mañana seguimos. Espero estar mejor y montar lo de Navidad. Buenos días. Son las 8 de la mañana. Me duele la cabeza ya de tanto dormir. Me voy a tomar el café y me pongo a montar lo del árbol. Me duele la cabeza. 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 Estamos empezando a ratar lo ibáro Om HELA, qu page 78 y papáms, gall Ultimate Tex Bitan. También voy a quedaros. Odita la cabeza. Me duele la cabeza. Me duele la cabeza. O ALA, yo trago. los años anteriores como no teníamos ese mueble poníamos ahí el árbol pero este año no voy a probar de ponerlo aquí una vez lo probé ahí pero parecía el comedor súper pequeño pero bueno, creo que no voy a tener otra opción no, 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 no no, 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 no esto es una corona de piñas que compramos en un mercadillo navideño y tiene ya como 3 o 4 años tiene alguna piña suelta aquí tengo mis bolas preferidas que son las que puse el año pasado algunas son del corte inglés y otras de Maison Dumont y esta caja entera ya creo que no la puse el año pasado pero bueno, voy a revisar a ver lo que había tengo estos calcetines así que creo que eran de Ikea pero bueno, el año pasado quité todo lo que era rojo quería más dorado y tonos así más neutros una guirnalda de luz de Ikea aquí tengo unas pinzitas de Papá Noel que creo que las pondré, no sé, por la cocina o así ya lo encontraré en un sitio bolitas rojas de una guirnalda también de Ikea así que bueno, esto creo que de momento lo voy a guardar y aquí tengo las luces y alguna bolita más de estas de mis preferidas estas creo que eran también de corte inglés me acabo de acordar que el año pasado los gatos rompieron las luces así que nada, de momento no tengo a ver si vamos esta tarde a buscarlas esta la compramos en Primark el año pasado esta tan bonita la compré en Maison Dumont pero se ha estropeado un poquito, se le ha ido un poquito de nieve esta casita la compramos en una tienda que se llama La Loja del Gato Preto o algo así y fue el primer año que nos compramos el piso así que bueno, representa como la casita las estoy dejando súper apretadas con doble nudo así que para quitarlas las voy a flipar, creo que este año voy a guardar el árbol ya con las bolitas puestas así ha quedado el árbol se ve un poquito peladito sin las luces pero bueno, cuando las ponga se verá diferente ahora el problema es que tengo muy poco espacio para pasar por aquí así que la mesa la tengo que poner al revés y también es que la mesa lo hace el alcohol es que yo lo sé si lo hice pero la mesa lo hace mucho más así que la mesa lo hace mucho más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!